Música ¿Por qué estás triste? Dime por qué Veo en tus ojos pena y dolor Que negras nubes te hacen sufrir Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar Y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar No llores vida, me harás llorar Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con una cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido no sufras más Si es por el hijo que estás así Seca esa lágrima ya negada Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no llores, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar Pero no llores vida, me harás llorar Gracias por ver el video.